Las pruebas están destinadas a medir el progreso hacia la adquisición de habilidades prácticas o la comprensión de ideas. Su propósito es mostrar a los profesores y estudiantes qué salió bien y qué salió mal. Desafortunadamente, muchas veces fallamos en actuar sobre lo que las pruebas descubren. En lugar de arreglar las brechas que identifican las pruebas, los estudiantes son empujados hacia adelante en el sistema escolar, con malos resultados y malas calificaciones. El problema es que si no logramos llenar estos vacíos, la escuela puede convertirse en años de aburrimiento y los niños potencialmente inteligentes pueden perder la fe en sus propias habilidades. La mayoría de las pruebas de opción múltiple, por ejemplo, están diseñadas para recompensar el adivinar en lugar de la precisión y la honestidad. No nos dan la opción de no saberlo, con terribles consecuencias. Una vez que se haya realizado el examen, tanto los profesores como los estudiantes no sabrán si el estudiante lo entendió o simplemente lo adivinó correctamente. Esto envía una señal incorrecta y perdemos la oportunidad de llenar los vacíos de conocimiento. El aprendizaje de dominio, una filosofía educativa propuesta por primera vez por Benjamin Bloom en 1968, ofrece una solución. En el aprendizaje de dominio, los estudiantes deben alcanzar un nivel de excelencia que podría ser del 90% en una prueba de matemáticas antes de seguir adelante. Si los estudiantes no logran el dominio en la prueba, vuelven a estudiar y luego vuelven a tomar la prueba. Este ciclo continúa hasta que el estudiante lo hace correctamente. Solo entonces podrá seguir adelante para aprender lo siguiente. En 2011, Khan Academy, una organización sin fines de lucro y el Distrito Escolar de Los Altos, demostraron que suceden grandes cosas si los estudiantes de matemáticas avanzan solo si comprenden completamente el concepto. Seis meses después del experimento de aprobar solo a los estudiantes que dominaban completamente un concepto, el número de estudiantes de matemáticas avanzadas se duplicó y el 6% del grupo más débil se unió a los que estaban en la parte más avanzada. ¿Qué piensas? ¿Tiene sentido enseñarle a un estudiante que no entiende que 8 por 3 es igual a 24? ¿Cómo un sexto de 24 es igual a 4? Es casi como decir, ¿no sabes nadar en una piscina? ¿Qué importa? Intenta saltar a ese río. Infórmanos con tu perspectiva o comparte enlaces relevantes sobre este tema en los comentarios a continuación. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutsschools.com.